Yo me acuerdo haber estado en las pandillas desde los 11 años, no tenía remedio, muchos habían dicho no, él no va a cambiar, él no cambia, él ya se va a morir así, yo estaba pesando ya 90 libras de, 90 libras en mi cuerpo, nomás 90 libras, o sea los puros huesos, estado calabérico por el abuso de drogas. Yo le dije ese día, me acuerdo haberle dicho, porque estuve a punto de, se puede decir así, suicidarme, pero algo por dentro, una conciencia muy adentro de mi, me dijo que no lo hiciera. Y yo me acuerdo haberle, haberme arrodillado, y decirle a Dios de que si, él podría cambiarme este, este ritmo de vida que llevaba, que la verdad no, ya no había sido saludable para mí. Tenía un hogar, tenía una esposa, hijos y los estaba lastimando bien mucho a ellos. Y yo siempre decía que iba a tener una familia y nunca los iba a lastimar, que yo no iba a ser igual que mi papá, que yo no les iba a faltar nunca y fue lo contrario. Eso, ese día que yo me, tengo el encuentro o el frente a frente, con Jesús, yo haber, yo me acuerdo haberle dicho que, yo le dije, pues te doy mi vida, todo lo que soy, te lo entrego y también que me perdones, por haber usado este cuerpo nomás por usarlo. Y que me gustaría tener ese trato con él, de si él me ayudaba a dejar de, yo sentir esas ganas de drogarme o de alcoholizarme, yo lo iba a seguir. Estoy ahora dispuesto a seguir ese camino de Jesús y pues llevar este mensaje de amor que es él, ¿verdad? Esa compasión que él tiene para con muchas personas como yo, que sí hay una solución, que sí hay un Cristo de poder. está ese Cristo vivo dentro de cada ser humano, lo más que lo ignoramos todo el tiempo. Yo creo que lo más hermoso que me ha pasado en mi vida es haber conocido de Cristo. Y eso es lo que puedo decir que siempre anduve buscando un amor de padre o de hermano. y al encontrar a Jesús llenó ese vacío. Me ha prestado a su mamá para que sea mi madre. Ha devuelto mi hogar a la, a una estabilidad bonita espiritual, mi familia. Me ha devuelto esa alegría. Me ha devuelto todo, me devolvió a la vida. me ha devuelto todo. h Gracias.